¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo andamos? Aquí su colega El Orbe, una entrevista más, volvemos a entrevistar a un colega español y él es Teixo, nos va a hablar un poco de cómics, dibujo, música, varias curiosidades y bueno, pues ahora mismo estoy esperando a que haga acto de presencia para poder darle paso y que él mismo se presente y bueno, también otra cosa, no solamente lo voy a entrevistar a él, sino que esta va a ser una entrevista doble cuando termine de entrevistarlo yo, se invertirán los papeles y él me entrevistará a mí entonces, bueno, pues vamos aquí a estar compartiendo un poco de información, un poco de datos, un poco de música, dibujo y todo eso por aquí ya estoy viendo a Teixo, voy a saludar por aquí y le vamos a mandar una invitación Venga, venga, no más es cosa de esperar a que se una Ah, bueno ¿Vemos? ¿Por aquí ando? ¿Qué pasa Teixo? ¿Cómo te encuentras? Pues bien, bien Nervioso como siempre que hasta que te suelta siempre estás un poco nervioso, pero lo normal Claro, ya conforme va avanzando como que los nervios se van aflojando Sí, un poquito, solo un poquito Un poquito, ¿verdad? Pues entonces empezamos para que vaya esto aplacándose un poco Y bueno, primeramente, por favor, dinos quién es Teixo, qué hace, cuáles son sus aficiones y un poco para que te conozcan, por favor Pues bueno, no sabía en eso de quién es Teixo, no sabría por dónde empezar un poco Pero más bien, a lo que es ahora, digamos, en el presente Soy, digamos, un productor que busca, pues, caminos experimentales y salirse un poco de la norma de la música actual Y buscar otros caminos, otras fuentes de inspiración, ¿no? Y cambiar con los clichés y las cosas muy cuadriculadas y muy encerradas en sí mismas Y bueno, pues llevo ya tiempo con lo de la música Contigo ya lo había, no sé, si fue contigo en otra entrevista que empecé con el teclado que tenía el padre de unos amigos Como quien dice, jugaba con él, ¿sabes? Tocaba con dos deditos Y cosas así, luego fui avanzando con el tema ya Luego fue con una, tú fíjate, luego fue con una videoconsola, siempre lo repetiré, ¿no? Con la Playstation, con un juego Pero que bueno, que me permitía muchas cosas Llegué a componer piezas de 33 minutos La más larga que hice con la Playstation, ¿eh? Ok Y podías hacer cosillas bastante complejas Solo que ahí lo de mezclar como que no era sencillo, ¿no? Por eso yo a veces cuando hacía las cosas con la Play me extrañaba Porque de repente un sonido parecía que me desaparecía, ¿no? O no conseguía sonar a más alto y cosas así Pero claro, no tenía ni un ecualizador, ni un compresor, ni nada parecido a mano, ¿no? Sí, claro Y bueno Yo ahí ya descubrí los DAOs, ¿no? Lo que son las estaciones de audio Todo lo que es el Fruity Luz, el KeyWall El Linux Multimedia Studio Sobre todo ese, que es el que más he utilizado, ¿no? Que es como una especie de primo pobre del FL Studio No sé si lo conoces Sí Sí Y con ese, bueno Me gusta porque Como a mí me gusta trabajar sobre todo con MIDI y con instrumentos VST Para eso, para, digamos, para crear piezas rápido Así como te vienen a la cabeza Tiene un flujo de trabajo que para mí es Lo hago con los ojos cerrados No me tengo que preocupar nada por cuestiones técnicas, ¿sabes? Solo es crear para adelante Pero luego también ese Para el tema de la mezcla también era complicado ¿No? Porque, bueno, no puedes hacer grupos, ni subgrupos Ni auxiliares, ni cosas parecidas Que te facilitan mucho la vida, ¿no? A la hora de mezclar Te tienes que buscar mucho la vida Mucho en ese En ese mismo para hacer un sidechain Pues tienes que hacer unas piruletas Que parecen malabarismos, ¿no? Y cosas por el estilo Y al final, pues Aterrizé con el K-Wall Ahora por el tema de la mezcla, ¿no? Cuando empecé a estudiar el tema de mezcla Pues vi que lo que más me venía a mano Y que tenía todo lo necesario Era el K-Wall Que además es gratuito Pero al mismo tiempo profesional Y bueno, pues eso es un poco mi carrera, ¿no? Que empezó de crío Inspirado por la música que escuchaba A los hermanos mayores de mis amigos Y los hermanos de mis primas Que eran mayores que yo Y cosas así Claro, claro Y bueno, que no acabé por tocar ningún instrumento Porque como los quería tocar todos Al final no toqué ninguno Es muy común, ¿no? Cuando uno es Cuando uno quiere hacer muchas cosas En el sentido de producción Y sobre todo uno que trabaja Con equipos electrónicos, ¿no? Que pues casi casi Manipulas muchos sonidos, ¿no? Y casi es como el equivalente A tocar varios instrumentos Pero bueno Al final a veces uno Ahí nada más toca notas A veces así aleatoriamente, ¿no? Para que también Suene un poco más No sé, robótico Digamos lo electrónico, ¿no? Y pues bueno Me parece muy curioso Eso que me comentas De la Playstation ¿Se supone que había Como un programa Como para Para hacer música? ¿O cómo? No entiendo Cómo lo hacías Hubo varios Hubo varios Y yo recuerdo Hay uno que se llama Music a secas Es un Era como un videojuego Que lo metías Y traía samples y MIDI Aparte de traer Bucles en MIDI ¿No? Que luego tú los podías Desmontar a tu gusto Y volver a componer Y podías separar Por ejemplo El bombo de la batería Por un lado Los platillos por otro Le quitabas Le ponías O cambiabas el sonido Del platillo El sample que sonaba Cosas así, ¿no? Tiene un sistema Muy particular, ¿no? Y luego salió otro Que en el año 2000 Que era el Music 2000 Que ya era más avanzado Y por encima era muy bueno Porque era escalable Tú los temas Que habías hecho anteriormente Con el Music Que los pasabas al 2000 Y ahí lo podías Terminar de trabajar Con las nuevas herramientas Más potentes que traía Y aparte tenía esa ventaja, ¿no? Y luego ya fueron sacando Otras versiones Como el MTV No sé qué Y tal Que ya no me convencieron Tanto Y hubo creo que también Un Music 3000 Pero ahí se murió Porque No sé La fórmula que buscaron No convenció Pero el 2000 Es buenísimo De hecho No lo tengo Tengo los originales Por aquí Cerca, mano Oh, mira Ya son Entonces Ya son de colección Sí, sí Me voy a comprar Otra Playstation Porque quiero recuperar Algunos temas Ahora poderlos grabar Decentemente A ver si los puedo sacar Incluso por pistas Para mezclarlos Y todo Sí ¿Cuándo publicaste? ¿Alguna vez hay un Slack? Es que ahora tengo El poder Que antes no tenía Para hacer algunas cosas Sí, claro Aparte la tecnología Va avanzando Y sabemos que Los procesamientos Ahora son más Más rápidos Más fáciles De conseguir Puesto que ya Todo se puede hacer Desde una computadora ¿No? Entonces Bueno Yo no conocía Ese programa Que dices De hecho Yo escuché en Slack Alguna vez Publicaste Un tema No sé si sea ese tema De que estás hablando Y lo escuché Ahí en Slack Y me pareció Muy curioso Porque yo no sabía Que se podía hacer Música Pues ahí En la Playstation Pero pues sí Tal como dices O sea Al final Pues era algo Rudimentario ¿No? O sea era algo Como muy Como para divertirse No más que nada Pero pues bueno Ahora sí que la producción Y la mezcla Pues son casi dos mundos Se puede decir Que en sí mismos No cada uno Aunque al final Pues complementen Pues ahora sí Lo que es esto ¿No? La producción musical La música ¿No? Y bueno Al respecto de esto Te quería preguntar Acerca de un acrónimo Que también Me llamó la atención Cuando te conocí Ahí mismo En Slack Que publicabas tus cosas Y que es el MSLM O mejor dicho Música sobre la marcha La música sobre la marcha Me parece interesante Este concepto ¿No? Y yo dije Oye Me parece muy bien Explícanos un poco En qué consiste Por favor Pues ves Justo eso empezó Con la Playstation ¿No? Que mismo habría Uno de los temas Que venían Preconfigurados ¿No? Y lo desmontaba Por completo Y lo empezaba A reconstruir A mi bola ¿No? Incluso desde Incluso desde el principio Y es música sobre la marcha Porque la misma palabra Lo dice Es No hay un planteamiento anterior Es según como me va viniendo Empiezo por cualquier cosa Por un Que sea digamos El foco ¿No? Por una base rítmica Por un bajo Una melodía O unos acordes Y a partir de ahí Según lo que me va diciendo Pues Voy empezando a construir Y a veces Se me va La pinza Y empiezo a construir Veinte minutos ¿Sabes? En el que me paso Dándole vueltas Y por eso es música Sobre la marcha Porque no No lo tengo Pensado Bueno voy a hacer Una intro así En esta escala En este no sé qué Y con estos instrumentos Y no sé qué Es muy experimental Y por eso Sobre la marcha Voy probando Y si esto En vez de unos violines Le pongo unas trompetas ¿Qué tal queda? Pues me gusta más Con las trompetas ¿No? Y Y ese es el concepto Claro Es como una especie Como de Como un mashup Algo así O sea Estás mezclando O combinando Mejor dicho Como distintos Sonidos Géneros Estilos O sea Estás haciendo ahí Como una Mezcolanza De sonidos ¿No? De instrumentos Sí, sí Aparte de lo que Me piden En el momento ¿Sabes? Puedo empezar Yo qué sé Con música clásica Y de repente Me paso al reggaetón Y luego al last step ¿Sabes? Y me quedo tan ancho O eso sobre la marcha Es porque Es lo que me piden Claro, claro Aparte Justamente Las propias canciones Siempre te van pidiendo Qué es lo que va necesitando En el momento ¿No? Y me refiero A la producción En este A la producción En este caso ¿No? Por ejemplo Sabes Como dices No sé Aquí como que Hace falta Un bombo Un espacio De tanto tiempo O hace falta Una melodía así O sea Como que A veces La propia canción Como que Tiene su vida propia ¿No? Entonces tú Vas ahí Como dices Sobre la marcha ¿No? Sí, sí Aparte Bueno Es decir A puro impulso Digamos Según como me diga Eso La palabra Que no me venía La intuición Las hago un poco Por intuición Es decir El sentimiento Estoy en un momento De la vida La canción A lo mejor La compongo Pensando en algo En particular O sobre alguna idea Y lo que eso Me va diciendo Según va sonando Digo Esto 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 Así es lo que Quiero que suene Y como quiero que suene Y luego muchas veces Estoy en una parte Y ya me está viniendo La siguiente ¿No? Como quien dice Ah pues Estaría bien Si ahora Pum Pegara un paro Se quedara solo Un cinte Sonando Y luego Empiezo otra vez Con tralla ¿No? O me pasa Otro estilo Pero me viene En el momento Si no Yo he escuchado Tus Bueno Tus obras Y son muy curiosas ¿No? Incluso hasta Poder decir Que suenan Un poco Como juguetonas Como lúdicas Porque Se siente Como el buen rollo ¿No? En ellas O sea Como que Todo es como Vamos Como si Como si estuviera Jugando No sé De que otra manera Decirlo ¿No? Porque Al mismo tiempo O sea Puedes utilizar No sé Un sonido De alguna canción Que ya Que ya existe Pero sin embargo Tú le estás dando Como un estilo propio ¿No? Sí claro Es que Tú lo has dicho Lo has expresado muy bien Es que es puro juego Es puro Disfrute ¿Sabes? Jugar Experimentar Probar Sin límites Lo que te pida el cuerpo Y lo que te pida Más que el cuerpo La canción Sí claro Claro Sí Sí me Me gustó Me gustó Juguetón Porque claro Como Perdón No te escuché Ah perdona Es que Y también Has acertado Lo de juguetón Porque como Realmente Es Música Que la empecé Haciendo Con un videojuego ¿No? Entonces Tiene que Tiene que ser Un poco Estilo videojuego Juego Juguetón ¿Sabes? Sí claro Entonces Posiblemente De ahí venga ¿No? El que sea Su naturaleza Como el hecho De haber venido De una Playstation Y que se haya desarrollado Como tu estilo A partir de ahí Pues tiene sentido ¿No? Porque al final Pues como dices O sea se nota Como dicen allá en España Se nota el buen rollo ¿No? Que tiene la música O sea yo he estado O sea yo he estado Escuchando algunos De tus tracks Y de repente Va con un ritmo Acá como de Dubstep Y pum Te la voltea Empieza a sonar Acá más reggaetón O sea Hay cosas que van Como combinándose Y al final Mantiene como ese Dinamismo ¿No? Sí Y lo que siempre Una cosa que tengo Que normalmente Siempre Como fui heavy En mis tiempos Mozos Y tengo muy buenos Recuerdos De mi época heavy Pues siempre Si te das cuenta Siempre meto algo De heavy Sí claro O hago algún Grupo heavy O rockero ¿Sabes? Dentro de los temas Que también hago eso Por eso es por donde Viene también lo de DJ Hago también Mezclas con Con temas conocidos De bueno De los que a mí Me inspiraron ¿No? De mis inspiradores Son Tributos Dejémoslo en tributo Sí claro Claro Sí pues siempre Al final va ahí La influencia De lo que uno Escucha De lo que uno Absorbe De lo que ha absorbido ¿No? Al paso del tiempo Y bueno También esto me lleva A otro tema Pero que va relacionado Justamente con Con este Con esto de experimentar Con la música Y es que En tus portadas En las portadas De tus tracks Yo veía como Como ciertas Este No animaciones Ciertas Imágenes Ah Ahí está La hurraca Sí Sí Pero sigue Sigue Este Yo Me veía así como Imágenes que se veían Acá muy psicodélicas Y resultó que tú También las haces O sea también Te dedicas al dibujo No solo a la música Sino al dibujo A la pintura Y bueno Al respecto de esto De hecho Bueno fue lo que yo te dije Desde un inicio O sea para mí Lo que Lo que yo vi en ti Fue como ese Lo que nos dice Soma Para no soltar el hueso Porque por ejemplo Mucha gente va creciendo Se va haciendo mayor Y dice No es que Esto ya no lo puedo hacer Porque Qué sé yo Porque Qué van a decir O sea estoy haciendo Dibujos Cómics En tu caso No que tú haces cómics Y que puedan decir Oye es que Los cómics son para niños Son para jóvenes Cuando por ejemplo Hemos visto que Personas como Alan Moore Por ejemplo Que hizo Watchmen Y algunos otros cómics O el propio Stan Lee Que pasaban de los 30 años Ellos seguían haciendo cómics Incluso Siguen escribiendo Y bueno Al parecer Pues No es de jóvenes Como lo dice la gente O sea más bien Se trata como de saber En qué eres bueno Y que lo sigas desarrollando Con el paso del tiempo Entonces O sea que me explicas Un poco Cómo es A pesar del paso De los años No soltar el hueso Seguir vigente Pues También es de esas cosas Que Vamos a ver Es que el hueso Por ejemplo Del dibujo Tanto el dibujo Como la música Digamos que me han salvado Mucho la vida ¿No? Porque me Me han quitado De meterme Muchas historias Y de ahorrarme Muchos disgustos ¿No? Porque Con esa necesidad De En vez de estar Todo el día a la calle Pues Me apetecía más Estar un rato dibujando En casa Tranquilito ¿Sabes? Y cosas por el espacio ¿No? Y entonces Decías Que La pregunta La hiciste esta larga Que me he perdido un poco ¿No? Era porque Ah lo de las portadas Vale Lo de las portadas Y también son diseños míos Porque también hago Un poco de Diseño gráfico Con ordenador Utilizo un programa Que se llama El GIM Y Tiene filtros Y tiene Bueno Cosas Con lo que hago Las portadas Son dibujos a lo mejor Hechos a mano A lápiz Y como mucho Entintados Luego los Los escaneo Y luego con el ordenador También los coloreo Y a veces les aplico También Utilizo una página De inteligencia artificial Que uno o dos imágenes Y me las Y me las funde Y bueno Pero tú Sobre todo Es verdad A lo de no soltar el hueso ¿No? Eso es Así es Y que me perdí un poco el hilo Vale En el orden de responder ¿No? Pues eso No soltar el hueso Es porque No sé No sabría explicar Es el hueso Que no me suelta Creo Creo que no suelta el hueso Es el hueso Que no me quiere soltar a mí Más bien Pero bueno Lo que tú dices Los cómics para Es verdad Los cómics para niños Y para jóvenes El dibujante cómic Es una profesión Además muy bien pagada En muchos casos Es decir Un buen dibujante cómics Es como Cobra lo mismo Más que un buen productor musical No sé dónde lo miran Que es algo de niños Pero bueno Cada uno con su idea ¿No? Y por eso a mí Y sobre lo que Ahora mismo a estas alturas Y con la edad que tengo Que piensen Ah ¿Por qué hora que estás Con la musiquita Y con los dibujitos Con la edad que tienes Y tal Pero no sé qué Y hasta incluso que se rían Te puedo decir una cosa Me la soplo Lo principal Es que te la sople Es decir Ya estamos Haciendo eso Que ya sabes Lo que hay que hacer Con esa gente No pues fuera al castillo A tomar un viento Y ya está Claro Y tú Contigo Que son los que te dan gasolina Y los que están A pincharte la rueda Hay que quitarnos Y no hacerles ni caso Esos van para afuera Y claro O sea Incluso Es algo que me parece curioso Hasta del cómic Que por ejemplo Ya está Se creó una industria No solo a nivel cómic Sino a nivel Cinematográfico O sea Como Como incluso Marvel Que a pesar de que DC Comenzó antes que Marvel O sea Marvel está Reventando O sea Creo que No recuerdo si es Los Vengadores 4 No sé cuál Tiene creo el primer lugar En taquillas O lo tenía hace poco No sé Entonces O sea Bueno Si se está haciendo una industria Es porque Ya no es solo para niños Me explico O sea Ya Se está buscando también El Vamos O sea Se creó ya Como digo Una industria Porque antes Por ejemplo Se podría decir Que era solo para Nets O aquí en México Les dicen tetos ¿No? Por ejemplo Para gente que solo fuera Así muy Que solamente estuviera Como en su mundo ¿No? Pero ya vimos que ya Se ha hecho tan popular Que bueno Ya eso ya está normal Verlo hoy en día O sea niños vestidos Como Spiderman Como Batman Como yo que sé ¿No? Pero bueno Pues al final Como dices O sea Gente que no aporta Se va para afuera ¿No? Y bueno Al final Sí Claro Entonces bueno Esto me lleva A una palabra Que tú me vas a explicar Que es Urraquil ¿Qué es Urraquil? Urraquil Pues es una Es el título De varias canciones Que en principio Van a ser una trilogía Pero pueden ser Diez o veinte Que van acompañadas De un cómic Que es una historia Sobre las urracas Porque tengo una relación Muy especial Con las urracas Y bueno Y la mayor parte De las que estamos En el tema La tenemos también A cuenta mía Se la he contagiado ¿No? Entonces Pues haciendo chistes Pero de eso De eso que estás Así de broma A veces salen ideas ¿No? Entonces no salió La... A mí me salió La idea De que las urracas Eran unos serias alienígenas Que estaban Infiltrados en nuestro planeta Para invadirnos Sin que nos diéramos cuenta Y que se iban haciendo Poco a poco Amigos de nosotros Para entrar a nuestras casas ¿No? Sí, claro Y bueno Pues un poco la historia Que ahora estoy terminando De desarrollar Bueno, no Es que no quiero hacer spoiler ¿No? Porque ya sé El final y todo Pero no lo quiero adelantar ¿No? Pero por ahí va la cosa ¿No? Que en principio Pretenden invadirnos Pero hay un giro dramático A los acontecimientos Que cambia la cosa Claro, claro Y es eso Estoy viendo por ahí Perdón Dime, dime, perdón Perdón Es una historia Que queremos unir El cómic y la música Y en vídeo También con vídeo Multimedia Y no sabemos Ya aún como lo haremos Si será una serie De cuántos episodios O tal Pero ya La cosa ya está en marcha Música ya está La primera pieza Ya está compuesta El primer movimiento Ya estamos con el segundo Y el cómic También ya lo he empezado A dibujar Vamos, vamos camino Yo creo que para el 22 Estará todo completo Y disponible Excelente Excelente Sí, sí, he visto por ahí Que tienes como esa afición Hacia las hurracas He visto Videos en donde están ahí Dices que parece un aeropuerto En tu casa ¿No? Porque llegan Despegan Están ahí constantemente Volando ¿No? Las hurracas Entonces O sea También es como un poco Como un homenaje Quiero pensar ¿No? Las hurracas también Sí, porque Vamos a ver Nos lo hacen pasar muy bien Tú sabes las risas Que nos echamos todos los días Con ellas Viendo como Como nos roban Las cortezas Y los gusanitos No, porque Nosotros se las ponemos De buena voluntad Pero la mentalidad De una hurraca Nos lo están robando Y van como unas picas ¿Sabes? A robártelo Y nosotros Muchas veces La estamos viendo Y nos estamos partiendo Porque claro Pensamos Si se dieran cuenta De que las estamos mirando Y piensan que no las mira nadie No, pero eso Nos da mucha vida Nos animan mucho Vimos criar a uno Rescatea Rescatea un pollo Que se cayó del nido En esta primavera Ahí empezó toda la historia Y de ahí en adelante Y sí Son una parte de mi vida Aparte es curioso Porque resulta Que soy un ave muy extendida Y atrás me fui a Galicia A mi tierra Y durante todo el trayecto Encontramos hurracas Por todos lados Donde la casa de mi madre Tiene sus hurracas propias Allí también Del barrio ¿Sabes? Es decir Es como que Están con nosotros Sí, sí, sí Entonces están Están acechando Están queriendo Conquistar el mundo ¿No? Están queriendo Conquistar el mundo Nos hemos dado cuenta Que lo quieren conquistar Están en todos lados Claro, claro Bueno pues Me parece Métete en Instagram Métete en Instagram Cuando tengas tiempo Y prueba Métete El hashtag Hurracas Ya verás Todo lo que te aparece Ok, seguramente Va a aparecer Digitation ahí Al inicio ¿No? Claro, salgo Salgo En varias Excelente Buena estrategia Buena estrategia Y bueno Me parece muy interesante Porque a mí también Bueno, yo nunca he sido Un lector de cómics O sea, no he sido Como tal lector de cómics Sí que he visto Las películas de Marvel Conozco algunos personajes Pero me parece muy interesante Como Como se crean Esos mundos alternos Como cada persona Tiene como Pues sí Como 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 algo que Que quiere Como que siempre decir Que la única manera Que puede hacerlo Pues es con el arte ¿No? Y en este caso Pues con el cómic A través de mundos Fantásticos De personajes No sé Mundos Este Alternos ¿No? Por decirlo así Y bueno Ya nos explicaste un poco Acerca de tus proyectos Hurraquí La música sobre la marcha No sé Por ejemplo ¿Tienes contemplado Algún otro proyecto? ¿Tienes contemplado Trabajar solamente En tus creaciones? ¿Tienes No sé ¿Quieres trabajar Con alguna empresa? ¿Con otros artistas? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Principalmente Quiero trabajar Con otros artistas En colaboraciones Colaborar Con otros artistas Y hacer cosas Colaborando Aparte también Claro Quiero seguir promoviendo Y mejorando La música Que ya tengo de antes Que como en sí Los temas están bien Lo que les falta Es una buena mezcla Entonces Cuando En el momento Que tenga tiempo Por lo menos Los que estoy más orgulloso De ellos Los quiero remezclar Todos ¿No? Y ya sacarles un sonido Más profesional Para ya A lo mejor Empezarlos a distribuir Y cosas por el estilo Otra Otra Que también Me quiero meter En el mundo Del NFT De las criptomonedas De subir música NFT Y A la hora De planteármelo En plan De empresa Pues Una Que no quiero montarme Mi empresa De yo Y mi yo A mí la idea Es más comunitaria Y más cooperativa Que sea Multiservicios Y sobre todo Que esté Orientada A eso Al audiovisual Hacer sonidos En efectos especiales Bandas sonoras Música Para espectáculos Para Yo que sé Para cualquier cosa Pero sin olvidar Los típicos servicios De mezcla Y de mastering Y etcétera ¿No? Sí, claro Claro Hacer un combo En el que varios Pues Aportan Lo que ellos Mejor se les sabe hacer ¿No? Sí Claro, sí Y bueno Pues Station ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo se pueden poner En contacto contigo? ¿Cómo pueden saber Qué haces Y todo eso? Pues De principio Pues contactarse Por privado Por mi Instagram Que es ahora Donde estoy poniéndole Ahí el foco De las redes sociales Y a partir de ahí Pues ya te paso Todos los enlaces O imágenes O audios O lo que haga falta Que quieras conocer Ahí te puedo poner Por ejemplo En mi Instagram En la bio Tengo un enlace A mi A mi Patreon Que también podéis ir A ver mi Patreon Que tengo uno Desde hace algún tiempo Y ahí también Ahí ya tengo Historias de la hurraca Y la música Y todo por ahí ya Lo que vamos adelantando Se puede ver ahí Pero bueno En principio Os contactáis Por el Instagram Y luego yo Ya os voy liando Bueno Ya lo oyeron Mi gente Así es como Se pueden poner En contacto Aquí con el buen Teixo Y bueno Seguramente Algo de lo que Él hace Pues les puede Interesar Para que se pongan En contacto con él Para que vayan Directamente ahí A su cuenta De Instagram Que es donde Principalmente Se mueve Y pues bueno Mi Teixo Aquí concluimos Esta pequeña Entrevista Hacia ti Y pues ahora Invertimos los papeles Sí Vale Empiezo Yo Sí, sí No sé Si por ejemplo Aquí hay unas flechas Arriba No sé si Te cambia a ti De posición Arriba No sé Déjame mover A ver si no Corta la transmisión Sería gracioso Ahí la rompíamos No Eso es para Poner la cámara frontal Sí No, entonces Pues yo creo que Arrancamos Sí, sí Ya sé dónde Le has tocado Pero eso es la cámara frontal Entonces Arrancamos Arrancamos, sí Pues bueno Pues mi Formulario de preguntas Es uno bastante Así común Pero luego A ver si Nos salimos de lo común Un poco Y te empezaría Preguntando Pues eso Cuando empezaste O porque Qué causa Con la música Y por qué La música Ok Porque sé Bueno Que luego lo sacaré Que también te gustaba El dibujo en su momento Si quieres hablar de eso Sí También Sí, sí, sí Claro Bueno De hecho bueno Voy a empezar primero Por el dibujo Para poner todo en contexto Vale De hecho De hecho fue el dibujo Igual Lo primero que Pues que yo Que yo pude Expresar Desde niño De hecho Me dijo mi madre Que a los tres años Yo hice un El esqueleto De un pescado Y de hecho Creo que todavía Tiene ese dibujo guardado Y sí me sorprendió Saber que Pues que Lo seguía Conservando Entonces De hecho yo Cuando leí tu biografía Así como que Me removió las emociones Cuando decías Que te reprendían Por dibujar Por pintar Las bancas Y cosas Entonces Si bien Por dibujar Nunca sentí Nunca me reprendieron Sí Pues dejé de lado Esa faceta De dibujante Porque Pues No había en dónde Poder aplicar Esa Esa habilidad Yo quería Conseguir un trabajo En donde me contrataban Por dibujar O sea yo así Yo iba A la segura O sea Contratenme Porque sé dibujar Nunca encontré Ningún lugar Entonces eso Me desanimó Un poco Y también Dejé de lado El dibujo Pero conozco El graffiti Y ahí también Empiezo Ahí pues De alguna manera Como a sacar Todo eso Que no pude hacer Con el dibujo Entonces No era lo mismo Pero pues Al final era Una expresión Con colores Que era lo que Me gustaba A mí Y es en ese punto Cuando conozco El hip hop Pero el hip hop Como subcultura No como música La música es el rap El hip hop La subcultura Entonces Me empieza a interesar Como la expresión De Pues sí O sea Como los valores Que tenía el hip hop Que eran de unión De respeto De Pues sí O sea Como valores Que Le pueden servir A las personas Para relacionarse ¿No? Y empecé A escribir Pues mis Mis canciones Así como muy Digamos Muy inocente Y pues Al paso de los años Yo Seguía haciéndolo 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 Seguía haciendo Un hobby Pero es en el Momento en el que Empiezo a Hacer mis propios Beats Y cuando me piden Que produzca Para otros artistas Que es cuando Digo Ok Me gusta más Producir para otros ¿No? Sí me gusta Escribir mis canciones Me gusta producir Mis beats Porque así sé Lo que quiero hacer Cómo quiero sonar Pero también Me gusta Cómo Me gusta Cómo colaborar Con otros ¿No? O sea También poder Tener esa Como dijiste tú Como esa Colaboración Como Que haya Como Varias ideas Trabajando Porque Siento que también Me aporta más A los proyectos Cuando hay muchas Personas implicadas Que incluso hasta Por ejemplo En el sonido ¿No? A lo mejor Uno tiene un estilo Pero cuando Alguien mete mano O sea Tú te das cuenta Que ya no suena igual Ya es distinto Ya hay como Se nota pues ¿No? Que ya hay Más personas implicadas Hay más talento Implicado ahí Entonces No sé Seguí estudiando Una carrera Seguía trabajando También en cosas Que no estaban Relacionadas Con música Y a la par Yo llevaba La llevaba Pero como un hobby Simplemente ¿No? Entonces Pues No sé Incluso también pensé En dejarla En algún momento Pero pues Después de despejar Dudas De despejar Este Como la niebla Que tenía en la mente Digo Ok O sea Si quiero en realidad Dedicarme a esto Pues tengo que poner manos A la obra ¿No? No puedo Simplemente pensar Que es un sueño Ay Quisiera Hacer música Quisiera esto Quisiera lo otro ¿No? O sea Más bien Tomar acción Y que dejara de ser Simplemente un sueño ¿No? Y poder decir Ok Yo quiero dedicarme A la música Y no simplemente Tenerla como Algo inalcanzable Porque Yo creo que Todos lo hemos visto Así ¿No? Como algo inalcanzable Entonces No sé Básicamente es eso Vale Pues muy bien Y de la música Ahora que El estilo Tuyo favorito Que es La música urbana ¿No? Sí Bueno Que en el urbano Caben más cosas ¿No? El reggaetón Podría entrar en urbano Sí Claro Hay muchos Muchos subgéneros Del urbano Y ahora Otras cosas Que están saliendo ¿No? Sí Sí Claro Pero No tienes pensado No tienes pensado Aventurarte a lo mejor En otros En otros mundos Dentro de La música Fuera de lo que es Digamos que esto Es lo que miras tú Como más profesionalmente ¿No? Como para dedicarte Profesionalmente A producirlo ¿No? Pero digamos como más Para A lo mejor Para volar con la fantasía Y tal Tienes pensado algo Sí 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 Claro De hecho Ahí tengo Beats Que Empecé a hacer Y que son Justamente Como de Algunos son Como de Dancehall Como Incluso como de Reggaetón De trap O sea Sí tengo En mente Muchas Ideas Y Claro O sea También Experimentar ¿No? Yo creo que al final Pues De eso también se trata El arte ¿No? De De no privarse Como de De jugar ¿No? Con Con distintos Elementos Y Como poder crear Como algo Pues Si se puede decir Como nuevo Disruptivo ¿No? No sé O sea Que no sea Como lo usual Que no sea Como lo cotidiano Porque sí O sea Sí hago Si hago rap Pero también Me gusta Como Combinar Justamente Otros estilos O sea Incluso yo He He hecho Beats En donde Incluyo No sé Hardstyle Con Drum and Bass Por ejemplo ¿No? Que podría pensarse Que Pues no No tiene nada Que ver Incluso No sé Por ahí también Alguna vez Me hice un beat De De Electrocumbia También O sea Pues no sé Ahí Experimentándole Ahora sí que Tampoco no es que diga Ok Esta vez voy a hacer Un beat De trap O sea Simplemente Empiezo a hacer Un Un loop Y Lo va pidiendo Así lo va pidiendo El beat Hasta que sale así Un beat de trap Por ejemplo ¿No? Incluso No sé Yo creo que Pues yo creo que Le pasa a todos ¿No? Que a veces No empiezas Con Con un sample O con un loop Perdón Con una secuencia Una melodía Sino empiezas Con el Con el beat Directamente ¿No? Y ya conforme va Desarrollándose Pues le vas Metiendo más elementos Entonces Bueno Pues En ese sentido No estoy cerrado A hacer ningún Pues sí O sea Experimentar Con nada Pues Lo que sea Que se pueda Reproducir Con un aparato De sonido Y que se pueda Crear O sea Lo puedo hacer Y lo pienso hacer No Sí Ya Es que Ahora se me Se me despistó Porque me salió Aquí una notificación Que me habías dado Una idea buena Sobre lo que hablaba Ah Y lo de los Lo de que te iban Haciendo el bucle Si te fijas Al final Lo de la música Sobre la marcha Bueno La idea O lo de expresarlo así O Como usarlo como marca Quizás lo hice yo Pero Yo no lo he inventado Si te fijas Al final La mayor parte Lo hacemos sobre la marcha Sí A ver A la gente No tenga más preconcebido ¿No? Como los viejos Músicos incluso Se lo empiezan a escribir En la partitura Y Y lo ejecutan Así justamente Que también hay gente ¿No? Que le gustan así Las cosas ejecutadas Tal cual Pero yo creo que En nuestra mayor parte Vamos un poco fluyendo Sí Claro Lo que me explicas Veo que haces lo mismo Que fluyes con los beats Claro Claro Sí 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 De hecho Bueno Realmente Pues Cuando me planto Frente al Al programa Al DAO Para empezar a producir En la mayoría De los casos Ya tengo una idea De lo que voy a hacer De hecho Suelo Por ejemplo Me suele inspirar Por ejemplo En los sonidos Que escucho En la naturaleza O Sonidos de máquinas Sonidos de Personas Silbidos Lo que sea Incluso por ejemplo Aquí afuera Hay un árbol De mezquite Y se suelen posar Muchas aves ¿No? Pájaros carpinteros Zanates Pichones Palomas Lo que sea Y a veces Escuchando los sonidos Que emiten Creo como una Como una Una secuencia ¿No? Entonces Tengo el celular a mano Y empiezo a grabar Esa melodía Para que no se me olvide Porque A veces tengo tantas ideas Que me vienen Que se me pueden olvidar Incluso una vez También Lavando En uno de esos días De aseo general Con la lavadora El sonido Que hace Los engranes Me llevó a ser una idea Y empecé A grabar Sobre ese mismo ritmo ¿No? Sobre el beat Que estaba Creando la lavadora Entonces Así O sea Incluso también Alguna vez Estaban haciendo obras En la calle Con esos como Talados Que son así Para Los hidráulicos Ajá Y Se me ocurrió Un dubstep En ese momento Dije Dubstep Aquí va un dubstep No sé O sea Como que Me llegan ideas ¿No? Entonces Me procuro Como ser muy Todo lo que me va llegando Como absorberlo Para tener una idea clara Y nada más Simplemente montarla Ahí al 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 Incluso Por ejemplo Me ha pasado Que a veces Estoy en sesiones De meditación Y Llega un punto En el que Me llega una melodía Y me salgo Del trance Para Para agarrar el teléfono Y Y Ponerla O sea Digo No puedo dejar Escapar esta idea Y me acaba de pasar Hace como Un par de días Con una de esas Eso se llama Canalizar Si te viene Una meditación Y una melodía Es que estás canalizando Amigo Sí Estás conectando Con mi universo Con la música del universo Sí Sí claro Entonces Ya había dejado Pasar Cuando empezaba A meditar Había dejado Pasar Como una Dos O tres Veces Así Melodías Que Me llegaban Pero dije Si me están Llegando Es porque Tengo que aprovecharlas ¿No? Entonces dije No importa Que estén En medio del trance Sal Y Regístralas Porque si no Se olvidan Esas ya no me acuerdo Como Que melodías eran Pero las dejé ir Pero ya no más O sea Te digo Escucho algo A grabarlo Porque si no Si se me olvida Entonces bueno No me acuerdo ya Por qué te empecé A platicar esto Pero Por lo de Por la música Sobre la marcha Porque Cómo te iba a fluyer Luis Yo creo que Empezó por Ya me empezaste A explicar Qué elementos Que incluso Escuchando a los pájaros Que ya se te vienen ideas Sí claro Que ya Luego Lo metes En el beat Como Ya ves Ya le buscas Acomodamiento ¿No? Claro Sí Pues bueno Sí porque Aparte de lo que hablabas Por ejemplo Tú date cuenta Que en el En el Dastep Utilizan mucho Los sonidos Estos de las licuadoras Claro Y lo licuan Y luego Lo meten ahí Y venga Tú 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 A samplear Y hacen luego Auténticas locuras Con eso Sí claro Bueno En un tema Metí un elefante Ah Fíjate Sí Ya te lo pasaré ¿Cuál es? Y el elefante Bueno Es una parte Bastante importante Del beat Ahí El sonido Del elefante Sí Sí Eso lo hago Pero bajándome sonidos De YouTube Y bueno Por ejemplo El tema Urraquil Pues las Con las urracas Es lo mismo ¿No? Sí En el En el tema Pues a las A las urracas Dentro Sí de hecho Sí Sí escuché No recuerdo Si fue ayer Que estaba escuchando Justamente Del tema Del tema De urraquil Y sí escucho Como que de repente Ahí suena la urraquita Y Casi casi como Casi casi como Si fuera un tag Como cuando uno Hace beats Para subirlos Y venderlos Casi casi como Si fuera un tag Algo así Sí Me pareció muy curioso Escuchar ayer a la urraca No la había visto Como un tag Me ha hecho mucha gracia El tag La marca de agua Sí claro Dije Ah Esto es una marca de agua Dije Sí 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 Pues bueno Bueno Vamos a ver Vamos a seguir un poco Bueno Creo que tú también Al igual que Este Menda A ver si se me ve Eres muy fan de Star Wars ¿No? Claro Claro Muchos Reunidos del tema Star Wars ¿No? Y me gustaría saber Si para el tema La música Y el dibujo Y el arte A mí es que me influyó Bastante Si a ti Star Wars También te influyó Casi casi más Lo tengo como Un Como un gusto Cinéfilo Bueno Yo siempre he sido Como muy amante Como de Como de Como de Aparte de las obras Artísticas Como de las obras Que el humano crea ¿No? Por ejemplo Máquinas Todo lo que Todo lo que el humano Pueda crear Todo lo que salga De su mente Para mí es como Me impresiona mucho ¿No? Entonces A mí por ejemplo En el tema de Star Wars En concreto Lo que más me gusta Y a lo mejor Parece algo raro Pero lo que a mí Más me gusta Son las naves O sea A lo mejor Los personajes No los conozco O a lo mejor No me interesan tanto Pero Pero las naves O sea Toda la tecnología Que hay en Star Wars O sea A mí me parece Como te decía hace rato O sea Como Como las personas Son capaces De crear mundos Que no existen Pero uno Uno los Los adopta Como reales ¿Me entiendes? No sé A lo mejor Si me estoy dando a entender Pero Se mete uno Como esos mundos ¿No? Entonces Todo lo que son Máquinas Bueno Aparte Yo soy Te digo La tecnología Me impresiona mucho Como el ser humano Es capaz de irse Superando cada vez más Y bueno En Star Wars Es lo mismo ¿No? Por ejemplo Como Como incluso pasaron Por ejemplo De efectos Así como muy precarios A ser efectos Ya super modernos En la actualidad Y que no dejen De parecer Como realistas ¿No? Entonces No sé Como que Eso es lo que me gusta Más a mí De Star Wars Como te digo Todos los mundos Que crean Por ejemplo ¿No? Que tal mundo Que es un mundo minero ¿No? Que tal mundo Es como Desértico No sé Como que Todo eso Ese mundo En general Como que Me gusta mucho ¿No? Pero más que nada Es por eso Como por mi afición A Como a lo que Puede Tiene el humano Su capacidad De crear Pues Sí Que me temor El tema De la maquinaria Y de la escenografía Pero me supongo Que Eso te da De influ De Perdón Perdón De influir O de influir Sí Claro Claro Por eso Te lo digo Yo por eso Te lo preguntaba Porque a mí Star Wars Me ha influenciado Bastante De hecho Tengo un cómic De Star Wars Que es una parodia Que es Star de Guasa Ah ok Está inédito Todavía no lo he sacado Nada más que algún Pedazo ¿No? Ajá Y para la música Lo mismo Tengo mis temas De Star de Guasa Por ejemplo Entonces dije Bueno Como sé que mucha gente Inspira más de una cosa Igual es fácil Que él también Haya entrado en este mundillo Por la fantasía De Star Wars Y tal ¿No? Por eso iba Iba por ahí ¿No? Mira Espérame tantito Espérame un poco ¿Eh? Hola Vale Te puedo enseñar yo Otra cosa Espérame Espérame La tengo aquí a mano Además Échalo Mira qué pedazo de libraco La enciclopedia De Star Wars ¿Esa dónde la conseguiste? ¿Qué? ¿Esa dónde la conseguiste? Aquí Aquí en España En unos centros comerciales Que se llaman El Corte Inglés En el trabajo En el que estaba En Navidad Te daban un vale De 40 euros ¿No? Para que te lo gastaras En el Corte Inglés Y me lo gasté en esto Y unos cuantos cómics más Buena inversión Sí, sí Aún me lo tengo que leer Porque Como ahora necesito gafas Para ver de cerca Aún no me lo he visto bien Ok Pero bueno Ahí está Y lo tengo como una joya Y luego ¿De colección? Pero tengo uno Que va a hacer mucha gracia Mira Basta Bueno Ahora no se calla 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 Bueno Lo he hecho Ajá Qué buenas Pues sí Pues sí Skywalker Esto no estaba Pensado Esto se había improvisado Lo de esta Pues al final Aquí no Aquí de frictis Los dos Sí Claro Sí No De hecho Este juguete Es el más caro Que he comprado En sí En sí Era muy barato Pero como lo compré De Estados Unidos Como es de colección Del 2001 Creo Me lo retuvieron En la aduana Y bueno Un lío Al final Terminé pagando Tres veces más De lo que me costó Pero dije Bueno Pues es de colección Necesito Necesito tenerlo Ya había hecho la inversión Y lo tenían en la aduana Como 15 días No sé Pero bueno Este Y bueno Me quedé pensando Ahorita que me preguntaste Que si me había influido De alguna manera No sé No sé si como tal Lo que es Star Wars Me influyó En mis En mis creaciones Pero por ejemplo Me quedo pensando Que tengo un proyecto De música electrónica Que se llama Vitecus Y por ejemplo El segundo disco Se llama Biomecánical Y bueno De ahí viene un poco Esto que es Como la combinación De lo mecánico Y lo biológico ¿No? Y bueno Al final Es lo que La relación Que tenemos Nosotros como humanos Con las máquinas Que creamos Y no sé De alguna manera Como te digo O sea Esa relación Que existe Como simbiótica No la podemos dejar Y no sé De alguna manera Pienso que eso Va dentro De Vitecus Por ejemplo En este caso De Biomecánical Porque bueno Incluso Eso lo puedes ver Por ejemplo En anime Como por ejemplo Evangelion Como en No sé O sea Donde El humano Depende de máquinas Para sobrevivir Por ejemplo Y bueno Es la historia Un poco de Matrix También Al final Que nos Tenemos que Entender con las máquinas Que no nos queda Más remedio Claro Claro Si no Matrix también Las máquinas Y las máquinas Con nosotros Sí Así es Una relación Simbiótica Simbiótica Sí 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 Y pues eso Teixo Este Como dices Esto no estaba Planeado Pero ha sido Ha sido divertido Y bueno Pues eso Eso teixo Siento que Esa es la manera En la que Esto ha influido En mis En mis creaciones Más que nada ¿No? Pues bueno Pues ahora ya Pues me Preguntaría Ya más bien ¿Qué tienes pensado Para el futuro? Para Digamos En los meses próximos O Así para más adelante ¿Tienes pensado Mandarte El negocio musical De algún tipo? ¿Lo vas a dejar Para luego? O ¿O qué? ¿Quieres colaborar Solo? ¿O montar una empresa De uno De varios ¿Qué tienes pensado? ¿O qué servicios También quieres ofrecer Para que ya se entere La gente Que te quiera contactar? Claro Mira Yo realmente Ya en el En el futuro inmediato Tengo ya una canción Que está a punto de salir Esa es como Mi faceta Como de Como de artista ¿No? Pero la de productor En esa sí Este Pues pienso Colaborar Con Pues con Otros artistas Con otros beatmakers Productores ¿Por qué no? Sobre todo También Con beatmakers Que por ejemplo He visto mucho Que hay muy buenos beatmakers Pero que no saben Mezclar sus beats Entonces Eso te lo digo Porque eso me pasaba a mí Es una de las razones Por las que entré al máster Porque Sí que ya tenía mucho tiempo Haciendo beats Pero no saben mezclarlos Ese es el problema Y veo que ese es el problema De muchos De muchos beatmakers ¿No? Que Que hacen muy buenos Beats O sea Tienen mucha calidad A la hora de crear Pero Su sonido No es bueno Entonces Ese es como Que lo que me quiero enfocar Ayudar a beatmakers A productores Incluso hacer coproducciones Porque también Tú sabes ¿No? Que Oye Como que siento Que le falta algo A esta producción Pero no sé Que sea Pues o sea Que también Se pueda como Colaborar Que sea como Colaborativo esto ¿No? Porque Como te digo O sea Al final Cuando Cuando Trabajan más de dos Creo que Salen cosas más interesantes Y pues bueno Al final Pues las dos partes ganan ¿No? No nada más uno Pero Eso Eso en general Y pues nada O sea Igual También Si hay Este Alguna Colaboración Incluso A nivel De lírica Pues también O sea Estoy abierto A todo eso Pero sí Sobre todo También Pues seguir Haciendo beats Eso sí también Voy a estar Subiendo beats Constantemente Y Tanto Gratuitos Como ¿Perdón? Pregunto que Los vas a Aparte vas a distribuir Tus beats ¿No? Claro Sí Eso es como Lo principal Seguir haciendo beats Para subir a las plataformas Como te digo Algunos gratuitos Otros de pago Y aparte también Seguir Pues mezclando ¿No? Obviamente Sacarle el máximo provecho A esto que estamos Aprendiendo ahora Que es la mezcla Y es así Pues seguir mezclando En distintos géneros No importa el que sea Mezclar Y pues También Bueno También se me olvidaba ¿No? Incluso No solamente Los beats Que yo voy a hacer Que van a estar En plataformas Sino también Si por ejemplo Algún artista Quiere algún sonido En concreto O quiere Pues no sé Que tenga alguna idea Que le esté rondando Por la mente Y no sepa Cómo aterrizarla Pues también Ahí estamos Para Pues para que Ese sonido Que sueña Que se materialice Muy bien Muy bien Está muy bien la cosa Pues vale Creo que ya te lo Más o menos Tengo Preguntado todo Sí Sí Me salió Sobre la marcha Que no contaba con ella Con Star Wars Claro Claro Muy bien Eso También falta decir Dónde quieres Que te localicen Es verdad Es lo más importante Dónde te puede localizar El que quiera colaborar contigo O que le ayudes A aterrizar su tema Y esas cosas que dices Dónde te puede Buscar Ok Principalmente Voy a estar aquí Siempre activo En Instagram Simplemente es cosa De que me dejen Por ahí un comentario O que me manden Un mensaje directo Y además También Voy a Activar Mi Mi plataforma De YouTube Para ahí estar subiendo Los bits Que voy a estar Pues Mostrando ¿No? Y También Bueno Tengo una cuenta De BitStars En donde subo los bits Pero esa la pueden encontrar Directamente En el enlace Que está en la biografía O sea que no hay ningún problema Todo lo que Todo el contacto Que necesitan Para saber Acerca de mis productos O servicios O de mis trabajos Como artista Están ahí mismo En el link De la biografía Entonces no hay ningún No hay por qué salirse De aquí mismo Aquí lo encuentran Todo Y pues ahí estamos Para lo que necesiten Pues muy bien Muy bien Pues creo que no nos ha quedado Mal al final ¿Eh? Quedó muy bien Y de tiempo No sé No he visto Si nos hemos alargado Demasiado A mí se me ha pasado rápido Sí Se fue muy rápido Eso sí Pues bueno Entonces ¿Qué haremos? ¿Cerraremos? Pues yo creo que sí Aquí le cortamos Mi techo O me despido Y luego ya te despides Tú Todo ¿No? Sí Sí Dale Pues bueno familia Aquí me despido Os dejo Aquí con el orbe Que se despida El de vosotros Ya me veréis En más entrevistas Y ya sabéis Buscarme aquí Si os interesan Las cosas raras Pues ya sabéis Me busquéis en el Instagram Y nada más Muchas gracias Tito A ti A ti Gracias Gracias Entonces ¿Sabes cuál es el tema? Ese botón ¿No? Sí Bueno pues nada Gente Este Me despido también Aquí cortamos esta transmisión Gracias a los que estuvieron Aquí presentes Gracias a los que Se dieron el tiempo Y también a los que Lo ven en diperido igualmente Muchas gracias por su tiempo Al final han salido Cosas que no estaban Planeadas aquí Pero bueno Pues al final Son cosas frikis ¿No? Que nos gustan Y que bueno Son parte del show También Agradecerle mucho a Teixo Por su entrevista Y por la que nos hizo él Que bueno Yo creo que Esto apenas es el principio Y pues vamos a seguir Este Haciendo más cosas ¿No? Entonces gente Vayan a buscarlo Para que vean Lo que hace Teixo Y cualquier cosa Que Que Él pueda ayudarles Vayan a su canal Igualmente Lo que yo pueda También apoyarles No duden En En contactarnos Y ahí andamos Cuídense Nos vemos ¡Suscríbete! 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 Que no han podido tocar Podrido viajar Maldito final Astronauta fatal Visión para analizar Sonido